Y los aplausos, ¿dónde está la palma, señoras y señores? Para Michel, para Maite, Maite cruciendo en su vestido de novia. Qué bonito, señoras y señores, celebrando la fiesta de matrimonio, el Michel y Maite. Hoy, un día muy importante para ellos, una historia más en su vida, una etapa más, un petallo más que hoy. Ellos marcaron la historia. Están juntos, al lado de sus padres, madres, al lado de los padrinos, de los compadres, al lado de todo el público lindo de Carguaz. Están juntos, al lado de los padres, madres, al lado de los padres, madres, al lado de los padres. Qué bonito va, señoras y señores, apreciando a los novios en la fiesta de baile. El amor que se ha unido en su solo corazón, liche y maite. También agradecer a todos los, a todo el público presente por su participación. Vamos. Cuéntame. Vamos. Al novio. Agarramos de tres. Una vuelta. Agarramos una. Agarramos una. Agarramos dos. Y a las tres. Eso, a pedazo del público ¿Dónde están las palmas, señoras y señores? Qué bonito El romance que nos une Porque el amor El amor de verdadero, señoras y señores Dura para siempre Eso Es el amor Que les ha unido A Michel A Maite En la segunda vuelta Se preparan los padres De la novia Vamos por la segunda vuelta A la una A la dos Y a la tres Eso, qué bonito La tercera vuelta Cambiamos Se preparan los padres De la novia Venimos a orar Señoras y señores Bien, esta hermosa tarde Está Ricardo Rosa En la provincia de Caruaz Vamos Michel Para la tercera vuelta A la una A los dos Y a las tres Aplausos para los novios Fuerte las palmas Cambiamos Los padres Adelante Padre Papá Y mamá Eso A la otra A la otra Y a las tres A la otra Y a las tres Muchas gracias a cada uno de ustedes A los camarógrafos Que están presentes señoras y señores Filmando los momentos más importantes Se preparan Los padres del novio Cambiamos Los padres del novio Adelante Gracias a cada uno de ustedes Por la participación señoras y señores A todo el público presente Que hoy estamos apreciando Esta bonita gala El vals El matrimonio De Miquel Y Maite Ahora se prepara Señoras y señores Se preparan los padrinos Peranda Los padrinos han ensayado durante dos semanas este vals Cambiamos los padrinos Epictacular baile Empictacular vals de matrimonio Celebrando Festejando este matrimonio Y Mitchell disfrutando de su fiesta de matrimonio Igual Maite Felicidades a ellos El gozo mal Señoras y señores Este bonito recuerdo que se va a quedar Grabado En su corazón De cada uno de ustedes Y también En su corazón De la novia El novio Nos preparamos los compadres Del bautizo Adelante Cambiamos Los compadres Los compadres Que han venido De este huacayo Señoras y señores Nos preparamos Hermanos Hermanas El novio A ver Hermanos y hermanas Cuñados Del novio A ver Adelante chicos Cambiamos Hermanos Hermanas De la novia Del novio Del novio De la novia Vamos, más hermanos, hermanas, de parte del novio, ahí pasamos de parte de la novia, no se preocupe. Saludos muy cordiales a la familia Cochachi, a la familia Villanueva, a la familia Roca, a la familia Huaca. Saludos muy cordiales a la familia Pafero, a la familia Giraldo, que hoy estamos reunidos en este evento de matrimonio de Maite y Nietzsche. Más hermanos y hermanas de la novia, del novio. Más hermanos y hermanas de la novia, del novio. Más hermanos y hermanas de la novia. porque hay bastantes solteras entonces tenemos que cuidarnos nadie se puede quedar solo en pista de baile ahí está la hermana más querida a ver si ya no hay hermanos varones para la novia pasamos hermanos o familiares de la novia vamos o cuñados a ver hermanos de la novia si no hay hermanos guñados ahí está el guñado que está llegando desde lejos desde chincha chincha alta aplausos señores que bonito señoras y señores agradecerse aquí a señor Rodolfo Pochachi a la señora Valeriana Villanueva Villanueva Miri Huarca Roca Gilberto Giraldo Pofilo a los padrinos Juan Huarca Chávez la madrina Teófila Coco Montañez cambio para los novios familiar de la novia más cuñados más cuñados de la novia ay 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 qué bonito señoras y señores el galán el galán de la tarde llegó mira apreciando este balcón correspondiente señoras y señores ahí está que la cuñada la cuñada amiga Michel le dice estoy presente aquí en su matrimonio porque eres el cuñado más querido ay 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 cambio señoras y señores hermanos si no hay hermanos familiares ay 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 llegó el bailarín de Ruscaya ay 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 señoras y señores todos los artistas ay 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 estamos avanzando acá los artistas hoy día hermosos recuerdos para cada uno de ustedes público lindo de Carhuaz tierra de las Betamas hoy apreciando la gala el balcón de los novios señoras y señores gracias comido Serena también saludos cordial para los integrantes de banda juventud 5 más familiares de la Tauria ahí está qué bonito señoras y señores ahora se preparan los primos primas del novio del novio primas primos otros familiares espertamos y si ya están en la pista de baile familiares la novia también seguimos no se preocupen la novia filmaciones del film el mel chasti rey muchas gracias el momento más importante de mi fiesta ¡Cambiamos, señoras y señores! Muchas gracias a los señores artistas que están presentes en este hermoso evento ¡Cambiamos, señoras y señores! 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 Muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación Seguimos, cambiamos caballero, adelante Gracias a filmaciones Red Films de nuestro amigo Elmer Chatty Reyes Producción en audio y video Full HD Ahí están los ritmos Los chicos que han venido desde muy viejos Ahí, ahí, ahí Cambiamos, señoras y señores, a los caballeros Ahí, 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 primero el saludo, después el baile también Ahí, ahí Cambio para el novio Ahí, ahí, ahí La sobrina más querida, dice Eso Saludo muy especial también Uno de los artistas que están presentes ya Hoy día en el hermoso pueblo de Catuás Gracias a cada uno de ustedes, señoras y señores La foto correspondiente La foto correspondiente La foto correspondiente Listo Listo Cambiamos, señoras y señores Y ahí estamos, corte final ¿Alguien más dice yo? A ver ¿Quién se ha quedado sin bailar el vals? ¿Terminamos? Sí, terminamos ahí Señoras y señores Señoras y señores, damas y caballeros Y estamos concluyendo Con el baile correspondiente Muchas gracias DJ A la una DJ A las dos cortamos la música A la una, a las dos y a las tres Listo 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 Muchas gracias Aplausos para ellos, señoras y señores Y decimos las tres Un rato con los Con los novios Un rato con los novios Jiji 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 También mamitas solteras Que tienen esposo También no importa, ya Listo Mientras que no tienen anillo Mamá Ahora sí Amén Listo A ver ¿Dónde están las solteras de Canhuaccio? ¿Que sea de vuelta? Listo A ver Chicas A ver Levanten los brazos las solteras ¡Arriba las solteras! Eso Y allá Un grito en las solteras A ver Chicos ¿Subsiduían los chicos? Oh ¿No hay chicos también? ¿Por qué? ¿Ah? El patino normal está silbando ¿Ah? Listo Vamos chicas Ahora sí DJ por favor El ropa Redoble Vamos DJ A la una A las dos Y a las tres Oh Suéltalo DJ ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! A lo menos que he dicho madres solteras también hay ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡Listo DJ! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Suelta la música DJ! ¡La pista! ¡A la una ¡A la una! ¡A las dos ¡Y a las tres! ¡Oh no! ¡Tres opciones mi amor! ¡Tres opciones ya! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Está emocionada! ¡Mira! ¡Mira! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Dos medios y dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Listo! ¡Aplausos para la próxima novia! ¡Y no te vayas! ¡Vete! ¡Vete para acá! ¡Mijo Miche! ¡Ahora! ¡Mira! 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 ¿Cómo están trampas las ricas? ¡Mira! ¡Mira! ¡Bras! ¡Fascaya! ¡Mira los brazos! ¡Y eso! ¡Qué bonito! ¡inhas! ¡Mira! 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 ¡Y a las tres! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ruscae! ¿Quiere saltar ya? ¡Mamichi! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Oh! ¡Listo! ¡Ahí mi amigo mira! ¡Ya está! ¡Prepárense chicos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Dos y medio! ¡Y a las tres! ¡Eso es! ¡No vale! ¡A la una! ¡Suelo no vale papá! ¡Suelo no vale! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las quince y medio! ¡Ah! ¡Venganse por acá caballero! ¡A casito! ¡Listo! ¡Gracias! Tiene un minuto, busquen su patrino Tú buscas tu madrina, ella buscas su patrino ¡Vamos! ¡Vamos papito! ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Un minuto nada más! ¡Si no pierden el matrimonio! ¡A la una! ¡El próximo año nos vamos a chiquitar el matrimonio de ella! ¡Yo no sé! ¡Ay, mira! ¡Qué bonita! ¡Ahora sí! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Las más caballeros! ¡Ellos han confiado! ¡Mira, adiós! ¡Madrina! ¡Cardino! ¡Vamos a tener primero las palabras! ¿Ya? ¡Las palabras! De la próxima novia A ver adelante las palabras para los novios y para todo el público presente y porque estás afortunada por agarrar el buqueo y eres elegida como próxima novia para que te casas? ¡Felicito a mi hermano y a mi cuñado por su matrimonio y a ver si se viene el mío! ¡Pues no! ¡Hola, pedazos! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Ahora vamos a tener, señoras y señores! ¡Las de la verdad es el novio! ¡Vamos, novio! ¡Caramba! ¡Adelante con las palabras! Buenas tardes a todos Agradezco ahí por la invitación de mi cuñado, ¿eh? Igualito a de Michel A toda su familia, igualito A todo el público general Muchas gracias Gracias por todo ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Aplausos! Ayer también felicitarles Ese fue yo, señoras y señores Pasito Padrino y Pasito de Girona Ya están citando la fecha Y nos vamos a chicha, dicen ¡Ay, vamos a ser! Ahora, señoras y señores Los padrinos se ponen a un cuadrado Y los dejamos acá ¡Vamos! Padrino, Marina ¿Qué ellos se pasaron? Hoy Van a sellar el amor Con un beso profundo Con un beso Como primera vez Y con eso sellan el amor Hasta que la muerte Les separe Seguimos las olitas Y vayan preparándote tú también Para que el próximo año igualito Vas a estar así ¡Qué bonita música! Hoy Todos nos ponemos románticos Ahí están las señoritas y dicen ¡Ah, wow! ¡Qué! ¡Qué mozo vas! Michelle Ahora sí ¡El beso! ¡El sello del amor! Como primera vez A la una A las dos Y a las tres ¡El beso! ¡Aplausos, señores! ¿Dónde está la palma? ¡Fuéltelos, aplausos! ¡Tres, una por los novios! ¡Jiji! 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 ¡Aplausos, señoras y señores! Muchas gracias a cada uno Gracias, caballero Gracias por esta confianza Vénganse por acá Muchas gracias a cada uno A ustedes Decirles a cada uno A ustedes Estamos concluyendo Esta ceremonia Y Hasta otra Nueva oportunidad Conmigo Muchas gracias, señores Fuertelos, aplausos Para cada uno A ustedes Y La fiesta continúa Muchas gracias, señoras y señores ¿Caballos? Se viene la banda Y antes Quiero informarles Antes de la banda Señoras y señores Pasamos Tenemos el cortapelo De la niña Nice ¡Listo! ¡Se preparan! ¡Porque se viene el regalo de la madrugina! ¡Eso! ¡Wow! ¡Porque se viene el regalo de la madrugina! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Después de cortar el pelo, se va con su regalito un pasito de arrepentos. ¡Tiene la herida! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ajúbete un disco! ¡Qué bonito! ¡Va a bailar! ¡Va a avanzar! ¡Y eso dice! ¡Gracias! 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 ¡La mano del músico, Juventus 5! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!